Recojan allá Recojan para el rincón Recojan para el rincón Para el rincón Por favor recojan Que tiene luz, luz, luz Álvaro la campanita Tome, tome pollo ¡Vamos Argentino! ¡Vamos Argentino! ¡Vamos! Yo le dije que le pegaba El chino hueón Vamos a ver que salga el marido Yo le dije que tocaba que jala que pica Y ya volvías Tres veces vino, ¿sí? Ah bueno Que buen nacerón si tiene, mire No se me está dando Corre Para tres Están la mitad Ya está más cerca, ya Ya tiene que sacarla Tranquilo, tranquilo Eso No la llegue mucho tampoco No sabemos que Tiene buen freno Sí, pero no sabemos que Que esto Que caña está ahí por allá suelta ¿Sí lo entiendes? Sí No la llegue mucho ¿Cierto? Vamos a sacar el guayado Ahí vamos a sacar el guayado No, no, no Ahí No, no, ahí Tengelo ¿Estamos solo, cierto? Sí, estamos solos Parece ser Tengo que alumbra Al laguito Al laguito Que no vemos nada en el lago Primo Primo, venga recoja tu caña ¿Ya la has recogido? No, ya la recogí pero para que la recoja de... Ah ya Lanzar otra vez Sí, ahí está Esa es Muy bien ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Está bien acertada? ¿Dónde está el cabello? Está muy grande, está muy grande ¿Está buena? ¿Qué? ¿Estoy cargando el panador? La repolla tengo el 10 La repolla tengo el 10 ¿Puedo hacer el 10? ¿Está jugando la repolla, pollo? ¿Está jugando la repolla, pollo? O sea, hace como el 40 40 y pesa De 40 para 10 No, espera que le diga yo la trompa y le digo cuánto es Niñas, por favor, niñas que pueden correr No, para que le coja la jausa Para que la alumbre El PC No, no, no Se apacaron del canal de Liza El hombre está de la mitad, ¿verdad? ¿Volvió a sacar? ¿Volvió a sacarle? ¿Volvió a sacarle? No, estarían gritando y gritando No, estaría yaptita Las h mı coucuras Las hagas crecí No, estás enero La canta No, estaría juntos No, estaría muy feliz ¡Eso! ¡Eso! ¡Gánelo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien por el apoyo! ¡Bien! ¡Bien, babá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Bien! 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 ¡No le he desemplado nunca! ¡Oh! ¡Ay! ¡Buena buena, papi! ¡La 30! ¡Pero por ahí uno 70! ¡Gracias amigo! ¡Ja ja 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 ja! ¡No le dan una buena! ¡Gracias! ¡Magaz! El marín viene, el marín, viene Álvaro, viene. ¡Vale, vale! Está en la boca, por la boca, mírenlo. Listo, para la mesa de pesaje rápido. Listo, dale ahí. No, 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 vámonos. 33 litros. Sí, fue unas 35 litros. ¡Tigris! Está allá en la masa. La masa encima del... La masa que es negra, tráigala. Sí, sí, ahí la tengo guardada. Yo pensaba que esa era la de mi papá. Permiso, señores. Ya, ya, la soltemos. La damos rápido. Listo, vamos rápido. ¡Alumbren! ¡Ay, tigrillo! Ahí fue. ¡Ay, tigrillo! Cuando yo le diga. ¡Uy! ¡Gañar! ¡Papito, papito, cuidado! Que se vaya, que su papá lo necesita. ¡Señor, papi! ¡Sí, eso, sí, sí! ¡Otra, miren! ¡Otra! ¡Otra! ¡Nanquín! No, no, me voy a layer. Ahí trabaja lo mismo. Ahí se ve. Esto pesa 37. 30, 17. Le puse 40. 35, aquí. que no pede ninguna de las cartas de por ahí unos 80 35 libras 30 30 32 33 33 33 33 No, 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 eso pesa 37 libras, 37, 38 libras. Miren que viene bien enganchada, este, excelente, bien, bien, bien. Y, tómale la foto, ahí tomándole la foto. Mi señora tiene que ver enganchada la de Diego Angarita, una gran captura, no parece ser repolla, no parece, pero va a ensañar. Freddy, 21.3 lo que dijo Diego, ¿verdad? 21.3. 42 libras. 42.6 libras, 42.6 libras, primera posición en un minuto de la competencia para Diego Angarita. Y todavía hay dos capturas en progreso, señores, creo, me confirman. Señor, regálenme un permiso ahí, por favor. En la malla hay una. ¿Y dónde está la otra? Listo. A ver, niñas, por favor, listo, por favor. Listo. A ver, lo que se van a hacer para la foto, ya. Listo. Listo. Ahí está, ahí está.